curso virtual para capacitadores asistentes electorales primera etapa materiales didácticos derivados del protocolo trans proceso electoral 2020 a 2021 protocolo trans finalidad del protocolo garantizar el ejercicio del derecho al voto libre y secreto de las personas trans término que incluye a las personas travestis transgénero y transexuales materiales del protocolo trans del protocolo trans se derivan materiales didácticos dirigidos a las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales las y los funcionarios de mesa directiva de casilla ciudadanía en general tienen por objeto dotar de herramientas e información aplicable durante la jornada electoral promoviendo el respeto a los derechos políticos electorales de las personas votantes trans 1 tríptico para supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales 2 cartel quienes pueden votar 3 tríptico para funcionario de mesa directiva de casilla tríptico para supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales explica de manera resumida las medidas establecidas en el protocolo trans que deberán implementar las y los supervisor electoral y capacitador asistente electoral para capacitar al funcionario de mesa directiva de casilla para el proceso electoral 2020 a 2021 este material se distribuirá en formato digital a las y los supervisor electoral y capacitador asistente electoral cartel quienes pueden votar se coloca en la casilla en un lugar visible para informar que se debe respetar la emisión del sufragio de la ciudadanía en un marco libre de discriminación señala que todas las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos de ley podrán votar sin distinción tríptico para funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla se incluye en el paquete electoral se señalan las medidas que las y los funcionarios de mesa directiva de casilla deberán tomar para garantizar el voto de las personas trans en igualdad de condiciones y sin discriminación revisa los materiales para que los conozcas tríptico para supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales tríptico para funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla cartel quienes pueden votar en la descripción del vídeo te dejo los links directos para que descargues los archivos pdf y links directos a los audio guías como apoyo a la lectura grabando con el video en гарión a las escuelas que numbers away. como podéis en darse 20 años a breeze a la instrucción Gracias por ver el video. 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 Gracias.